¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemó el ansia de mi ser El hospital que habita en mí tiene su nombre En la receta el mar al viento la canción Cuando descubro que me alejo de su norte Al sur la encuentro disparando en mi renglón De cada paso destino En la deriva el timón La luz que aprieta el gatillo de mi voz Llámame loco por quererla ella Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su arañá, su veloz Ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad 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 Te miras al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir No distinguís era un error, miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí Las cosas que vinieron, ya desaparecieron, volvieron a pasar Por no perder el centro, me fui metiendo dentro y me alejé de los demás Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar Lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar Lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Te pido perdón, te hice sufrir, fue tanto el miedo que me perdí Lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad No lo voy a perder la oportunidad, no voy a perder la oportunidad Como arriba, full session papá Vamos que sigue, vamos que sigue, vamos que sigue Dale, 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 dale Aquí no es mi vida, aquí no es No quise ver las señales que había delante de mí Si desde el primer día todo me lo decías, no tienes que meter el corazón ahí Yo te incluía en mis planes y tú querías huir No sé cómo pensé que me ibas a querer si ni siquiera te puedes querer a ti Si no es recíproco mejor, ya no quiero nada Tú nunca estabas cuando más te necesitabas Todo me dice que aquí no es, definitivamente aquí no es Estar contigo es lo mismo que estar sola Yo no voy a dejar pasar otra bandera roja Todo me dice que aquí no es, definitivamente aquí no es Aquí no es, aquí no es mi amor Yo quería que fueras tú Pero tú no querías que fueras yo Y bueno, a veces hay que dar paso atrás Y no buscar más en donde no hay Si no es recíproco mejor, ya no quiero nada Tú nunca estabas cuando más te necesitabas Todo me dice que aquí no es, definitivamente aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí no es Siga las palmas, que siga las palmas, que siga las palmas Es un temazo, se titula Frágil, suena Más de lo Noel Ale que suena Perdón Es que no vi la razón Ni emite el corazón En donde no debía Ay, no vi la señal Del que va en contravía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te vieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te vieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duermo ¡Gracias!